Buenos días compañeros de Softcomba Barcelona y del mundo en general. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy os traemos una curiosa novedad. Review 2.0, la segunda parte o la continuidad de un vídeo anterior. Como podéis ver en pantalla, y seguramente alguno de vosotros recordaréis, hace un tiempo hicimos un vídeo review de lo que era Tienda Medieval, una página web donde podéis encontrar todo tipo de piezas, de atrezo, ropa, utensilios, bueno, lo podéis ver en pantalla y lo vamos a ver durante este vídeo. La variedad que esta empresa tiene en su página web es alucinante. Entonces, hace ya bastantes meses conocimos esta página web y decidimos hacerle una review en la cual íbamos a hablar de cómo ésta se hacía uso. Esta review la compartimos con los dirigentes de Tienda Medieval, un poco para comentarles que habíamos encontrado algunas dificultades de uso y funcionalidad. Esto se debe a que dicha página web principalmente está enfocada al uso para recreacionistas. Pero, recientemente, han empezado también a vender equipamiento para LAR, para Soft Combat y para Atrezo. Entonces, esta parte estaba, en nuestra opinión personal, un poco falta de organización. Hicimos la review, se lo comentamos a la organización y hace pocas semanas la organización nos dijo «Mira, hemos tomado en cuenta vuestras opiniones y hemos cambiado la estructura de hacer la página web». Recibir este comunicado nos sorprendió gratamente porque, claro, nosotros solamente ya habíamos hecho nuestra opinión. No esperábamos que toda una página web se reconfigurara para... Teniendo en cuenta nuestros comentarios, pero bueno, aquí está. Y dado que se han tomado esta molestia y la mejora es increíblemente sustancial y muy buena, hemos decidido hacer una review 2.0. Os recomendamos también ver la primera review, sobre todo por el vídeo de introducción, el cual consideramos que, modestia aparte, nos salió muy bien. Y, bueno, dicho eso, vamos a ver el vídeo. Este vídeo se ha grabado previamente, entonces ahora yo simplemente lo que estoy haciendo es realizar una locución mientras nos movíamos por esta página web de forma errática. Esto nos permitirá un poco ver las diferentes funcionalidades. Dicho eso, vamos a empezar a analizarla. Saludos a todos y bienvenidos a esta review 2.0 de la página web de Tienda Medieval. El primer inciso que os queremos hacer, es algo comentado en anterioridad, y es que la página web de Tienda Medieval, sobre todo, está enfocada al mundo del recreacionismo. Como recientemente se han profesionalizado mucho en el tema de Soft Combat y del ART, nosotros vamos a hablar solamente de esta parte, que es la que nos acaece competencia. Para llegar a ella, en la anterior versión, había que hacer algo bastante complicado, que era usar el buscador y en el buscador poner palabras como látex o larp, de modo que entonces te salían todas las categorías segmentadas por piezas en cuya descripción hubiera una de estas dos palabras. En esencia, muy complicado, muy rebuscado. La página web de Tienda Medieval, en su nueva versión, lo que ha hecho ha sido que, clicando al icono de LARP y Soft Combat, que podéis ver en su página de inicio, nos lleva ya a una categoría de autofiltrados, donde todos los productos que veremos serán destinados al combate de Soft Combat y LARP, y con algunos puntuales del sector de Irgima. Al llegar a este punto, una de las primeras cosas que podemos observar es que en la parte superior encontramos los típicos productos de aceite de silicona para realizar el mantenimiento. Recordad que si os queréis dedicar al mundo del Soft Combat y del LARP y empezáis a comprar piezas con estilo de silicona o látex, estos tres productos serán necesarios, no los tres, sino uno de ellos, para mantener hidratadas vuestras piezas. Así que, lo considero un punto importante, ya que es algo que mucha gente desconoce, que tiene que realizar el mantenimiento. En segundo lugar, me gustaría destacar que la página web se puede dividir en seis partes, incluyendo la parte de los filtros. La primera que nos encontramos, con el número uno y en verde, es el buscador. El buscador, el problema que tiene es que en esta opción ya no es útil. Si ponemos cualquier palabra clave y le damos a buscar, nos lo buscará por todas las categorías, excluyendo el LARP, así que empezarán a salir espadas de acero y otras que nos deseamos. Lo mismo le pasa al segundo lugar, que es las, digamos, las cabeceras, que hay espadas y katanas y otros tipos de categorías y temáticas. Si vamos a cualquiera de ellas, nuevamente saldremos del filtro del LARP y nos encontraremos navegando por un gran universo, el cual, si estamos buscando espadas o piezas, seguramente no nos interesará. Si estamos buscando a trecho, es muy posible que sí. Si estamos buscando a trecho, accesorios o complementos, es muy posible que sí. Una vez explicados el punto 1 y 2, me gustaría hablar de los realmente importantes o los realmente funcionales para nosotros. El 3, el 4, el 5 y el 6. Empezando por el 6, supongo que no hay mucho que explicar. Es un filtraje a través de precio, por fabricante y stock. Yo siempre recomiendo que busquéis cosas que estén en stock, dado que hay muchas piezas, y más en estos tiempos de pandemia, que son difíciles de obtener o fueron ediciones puntuales, las cuales seguramente, si hay suficiente demanda, volverán a lanzar. Pero a lo mejor, si cogéis un producto que no está en stock, puede tardar hasta 4 o 5 meses o mucho más a ser fabricado de nuevo. Eso depende de lo que os queráis comprar vosotros, es un consejo que os damos. El punto 3, ahora, hablaríamos de tres subcategorías que han hecho ellos, que son la categoría armas, armaduras y niños. No entendemos muy bien el motivo de esta categorización, pero sí que entendemos que el universo niños es bastante interesante de explotar, de conocer, para dedicarle un apartado pleno a ello. Pero eso que lo pongan como armas, armaduras y niños, es, a falta de una palabra mejor, curioso. Acto seguido nos encontramos con una categoría que en nuestro primer dibujo no tuvimos en cuenta, que se llama reacondicionados. No sabíamos muy bien lo que significaba, y luego nos dimos cuenta, así que inicialmente no lo incluimos en el filtraje. Los reacondicionados serían todos aquellos productos de segunda mano. Personalmente opinamos que llamarlos segunda mano o mercado alternativo o algo así, sería bastante más indicativo que reacondicionados, lo cual la primera vez que yo lo leí no me dijo nada. Una vez descubrimos que reacondicionados se refiere a productos que no están nuevos y que requieren algunas reparaciones o ya han sido usados, consideramos muy interesante por parte de la tienda medieval que destine un apartado íntegro a productos con alguna tara o tal. Sería muy interesante que cuando accedemos a recondicionados nos hablara también de formas de ponernos en contacto para subir, en el caso que sea un mercado de segunda mano, para subir nuestros productos, dado que a través de Facebook y otras páginas web se puede ver que hay un mercado muy amplio de productos de segunda mano y que estaría muy bien que estuviera organizado a través de una página web tan grande y tan influyente como es tienda medieval. Acto seguido tenemos la categoría número 4 que incluiría elementos decorativos, de ropa, accesorios, etc. Como podéis ver aquí sí que hay una cierta relación en cuanto a diferentes tipos de objetos. Otra de las cosas que nos sorprende es que haya la categoría armas y luego la categoría espadas, pero entendemos que el universo de las armas y las espadas también son parte de un mismo conjunto pero el tema espadas como una de las piezas principales en este tipo de actividades se merece su propio desglose. Ya para terminar esta visión general en color morado vemos el punto 5 que serían las temáticas. Las temáticas serían las mismas que podemos encontrar en el punto 2 de la parte superior en morado, sin embargo estas temáticas sí que están específicamente segmentadas para el mundo del art y del cosplay, que son a diferencia de las de la parte superior que nos llevarían a todo el universo de tienda medieval incluyendo piezas de acero, lo cual está bastante bien que haya esta segmentación. Una vez os hemos hablado de las diferentes partes en las que nosotros creemos que se puede diferenciar la página de tienda medieval, seguiremos hablando un poco de las categorías mientras nos veis un poco aquí y trastear la página web. Como podéis ver dentro del universo de espadas pues hay una gran diversidad de subcategorías que casi te permite irte a por periodos históricos, líneas culturales o estilos. Está todo un poco mezclado porque ahora lo puedes encontrar espadas romanas, espadas celtas, espadas vikingas que digamos que son categorías culturales, luego hay la categoría sables, pero tampoco no es un gran problema. Solamente comentar que, claro, tienda medieval sobre todo está especializada en el mundo de la recreación y su catálogo de piezas LARP está en incremento, está creciendo, así que de momento aún podemos ver cosas reducidas, sobre todo si nos movemos a algo tan concreto como en este caso una subdivisión de un tipo de espada romana. Pero igualmente si por ejemplo nos quedamos solamente con la categoría armas y espadas, pues podemos encontrar un sinnúmero de piezas de la mayoría de fabricantes como pueden ser Wirlas, como pueden ser Epic Armory, etc. Y bueno, hemos hablado principalmente de las mejoras y los cambios, sin embargo hay dos conceptos, dos cosas en la página web que considero que sí, que se tendrían que aún cambiar o mejorar porque cuando he estado haciendo uso de ella como simple usuario, pues me ha resultado confuso y creo que también a mucha gente le puede provocar confusión. Se trata de los desplegables de las categorizaciones. Como podéis ver aquí, nosotros estábamos dentro de la categoría de armas, dentro de armas encontramos armas japonesas, luego dentro de armas japonesas podemos encontrar katanas y dentro de katanas podemos encontrar katanas de práctica básica. Si veis la longitud de las líneas que hemos puesto al lado, podéis ver que hemos descendido en una jerarquía, sin embargo el filtro no nos lo muestra. A priori puede parecer que tanto los tantos como los arcos como las dagas sean todo una misma categoría. Ciertamente, por ejemplo, al lado de katanas podemos ver un pequeño recuadrito que nos permite intuir que pertenece a una categoría superior a una jerarquía. Aún así, considero que si se pudiera poner una sangría o algo que permitiera distinguir cuando nos vamos profundizando en las diferentes categorías, considero que mejoraría muchísimo la visualización de las categorías y sus jerarquías. Para exponer otros casos, pues aquí estamos en la categoría de ropa, dentro de ropa trajes de hombre y gambesones. Es curioso porque dentro de trajes de mujer no hay gambesones, lo cual también es una cosa que creo que se tendría que revalorizar porque sí que hay gambesones especialmente diseñados para mujeres. Pero bueno, como podéis comprobar aquí hemos hecho el desplegable de ropa, luego nos hemos ido, no sé, a vestidos de mujer, pero todo está dentro del mismo, del misma categoría de sangría, lo cual es, estéticamente, creemos que se podría mejorar. No es un gran problema, sin duda la página web ha mejorado muchísimo de su versión anterior y nos ofrece unos desplegables muy interactivos con una gran cantidad de categorías para segmentar o simplemente para tener la visión general. Ya a modo de conclusiones, antes de dejaros con nuestro trasteo de la página web con música de fondo, la página web de Tienda Medieval ha mejorado enormemente, su catálogo es extenso y detallado como podéis comprobar. Todavía hay algunas cosas que en nuestra subjetiva opinión se podrían mejorar, así que hacemos este vídeo no solamente para informar a la comunidad de Softcom Barcelona y del mundo en general, sino también para exponerles a los compañeros de Tienda Medieval la opinión de un usuario como se ha encontrado cuando ha usado su página web. Habría otra cosa que destacar, aquí lo podéis ver, que debajo de cada una de las piezas pone ver combinaciones. Ver combinaciones es para ver el listado de las tallas posibles. Entonces, esto también es algo que nos supuso un problema, dado que cuando empezamos a ver qué era esto de combinaciones, le apretamos y nada se abría, nada se abría. Eventualmente encontramos algún vestido o alguna pieza de tela que al dar, pues si esto eran las tallas, sería interesante de que solamente apareciera lo de ver combinaciones en los productos, que realmente haya una diversidad de tallas. También es cierto que ver combinaciones, igual que en el caso de los reacondicionados, consideramos que no es la mejor palabra para referirse a las tallas. Ver combinaciones, cuando yo lo leí, digo, ostras, me va a poner todo un desglose de, por ejemplo, ahora lo que estamos viendo en pantalla, no solamente de la blusa medieval, sino la combinación que esta usuaria, que esta actriz, que esta modelo lleva, es decir, el cinturón, los pantalones, etc. Claro, al pulsar y solamente ver las tallas, digo, ostras, me he quedado con las ganas. Ciertamente, el hecho de que haya toda una infraestructura detrás, que al darle a ver combinaciones te permita seleccionar sets, sería increíble para la gente que no sabe muy bien cómo configurarse sus atrechos, pero bueno, sobre todo, sobre todo recomendar eso, que ver combinaciones no nos parece la mejor palabra para referirnos al ver las tallas de los productos, dado que a nosotros nos generó bastante confusión. En segundo lugar, cosas que podríamos mejorar, sería que hubiera una cierta sangría en los filtros y ya por último, consideramos que la categoría LARP es lo suficientemente importante, tal vez, si así lo que se considera, para ser incluida en el apartado superior, en el que nosotros hemos nombrado apartado número 2, que es donde tenemos toda la lista de espadas, katanas, armas, pues ahí no iría mal que también se pudiera acceder a la categoría LARP o soft combat desde arriba, podría estar tranquilamente al lado de rebajas o al lado de temáticas, pues ahí categoría LARP y que ya directamente nos dirigiera, porque el hecho que tú estés dentro de categoría LARP y que de repente en la parte superior le pulses a espadas y te lleve al universo de espadas, no solamente de LARP, sino también de metal, recreación y parabodas, consideramos que puede generar algún error y decir, ostras, y ahora, ¿cómo regreso al mundo de la categoría LARP? Pues para regresar al mundo de la categoría LARP, tendrías que ir al menú inicio, darle otra vez a la imagen soft combat y LARP y ahí volveríamos a estar. Consideramos que sería bastante útil que se pudiera hacer en la categoría LARP desde el menú superior. Y aparte de eso, consideramos que la página web es muy completa, se la recomendamos a cualquiera que quiera sumergirse en este mundo del atrecho del cosplay o incluso alguien que quiera hacerle un regalo a un amigo o a un compañero fan del mundo y la recreación medieval. Muchas gracias por acompañarnos hasta este punto del vídeo y ahora solamente disfrutar de nosotros navegando por la página web mirando las diferentes piezas y categorías que hay y hasta otra. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!